Bueno, la fundación es una fundación de un grupo que nace en Guatemala y tiene presencia desde Guatemala hasta Panamá. Aquí tenemos tres empresas que son S, Seguridad, Cargo Expreso y UPS. Esas son las empresas del grupo. Nosotros tenemos 11 años de hacer esta actividad porque para los padres de familia enero y febrero es la bolsa perjudicada, ¿verdad? Entonces se les da una mochila por familia con útiles escolares para el kit básico, digamos, cuadernos, crayones, etcétera, para que por lo menos tengan algo para empezar y su mochilita. En Honduras estamos entregando 800 mochilas, 800 niños y hemos entregado a lo largo de Centroamérica hasta hoy 9.600. Eso es Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua. Son hijos de nuestros colaboradores. Nuestros colaboradores se les pide que den el dato de las edades porque les damos a niños de 6 a 12 años, ¿verdad? Que están en edad escolar y solo nuestros colaboradores. La mayoría de nuestros colaboradores son de escasos recursos. La mayoría de nuestros colaboradores son de escasos recursos.